Hola amigas y amigos, en esta ocasión pues quiero mostrarles una cámara web de la marca Logitech una marca pues que yo he utilizado muchos accesorios y la verdad que es buenísima en esta ocasión pues les voy a hablar de la cámara web HD Pro C920S en primer lugar les diré que esta cámara pues tiene un formato de grabación de 1080p con la particularidad que graba a 30 frames por segundo la verdad que eso se hace esta cámara pues muy espectacular y con un video y una nitidez pues muy espectacular también a la hora de utilizar nuestras videoconferencias como vemos aquí en el unboxing amigos pues vemos la cámara es una cámara relativamente grande no pesa mucho, es bien livianita vemos que trae dos micrófonos a ambos lados ya que es un micrófono que nos permite grabación de audio en estéreo y pues ya que trae los dos micrófonos permite grabar diferentes ángulos, capturar varios tipos de sonidos pero eso más bien hace que nuestra voz se escuche más nítida y más natural a la hora de hacer videoconferencias o cualquier otro tipo de videollamadas o para lo que sea que estemos usando nuestra cámara web vemos aquí amigos que traen esta parte pues una lo que sería un obturador que sirve para bloquear el lente tanto para protegerlo de la intemperie o también para proteger nuestra privacidad del ciberespionaje pues tan en moda que está actualmente en nuestros días vemos aquí que trae lo que sería el manual del usuario y lo que serían las reglas de la garantía y ese tipo de cosas vamos a proceder a sacar la máquina aquí como vemos trae una patita que es la patita con la cual vamos a ajustarla a cualquier monitor ya sea un monitor de una computadora de escritorio o una laptop la cámara también amigos trae pues lo que es un ángulo de visión de 70 grados ya que permitiéndoles pues mayor amplitud de video vemos aquí que la puse en esta computadora de escritorio vemos como queda pues bien posicionada esta cámara la verdad que queda bien asegurada aparte de esto nosotros podemos sacar, bueno, bajar la cámara del monitor y poderla posicionar directamente en el escritorio para poder usarla como vemos aquí también la puede poner en esta posición en la laptop también queda igual de igual forma, bien protegida, bien puesta no hay problema de que se vaya a caer ya que pues esta parte es muy ajustable y muy segura vemos también amigos que trae el obturador el obturador nosotros lo podemos quitar o poner como nosotros queramos y como les decía pues sirve para proteger el lente y también sirve pues para nuestra privacidad ya que al taparlo pues queda totalmente tapado el lente un lente de cristal HD y pues eso nos protege totalmente nuestra privacidad eso pues es una parte muy importante como vemos aquí la podemos quitar fácilmente y pues no hay problema se la podemos quitar o poner cuando nosotros queramos y ya lo saben amigos esta cámara pues es todo lo que podemos necesitar a la hora de querer hacer nuestras conferencias o también pues grabar videos como de YouTube o cualquier otra página pues ya que tiene el video que nos ofrece un video en Full HD a 30 frames por segundos totalmente nítido y detallado con un lente de cristal Full HD más el campo visual de 78 grados y una corrección de iluminación automática en HD aparte de eso los dos micrófonos que tiene pues graban sonido totalmente en estéreo hace que esta cámara sea totalmente indispensable a la hora de hacer nuestros videos o nuestros en vivo ya que pues tiene esa particularidad de que tiene un video totalmente espectacular hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado si están pensando comprarse esta cámara espero que este video les sirva no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita y pues hasta pronto hasta otro video de Nolomas Tech